Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso y hoy vamos a descubrir algunas formas de trabajar en Google. Muy bien, la primera, yo aquí voy a escribir mi nombre. Muy bien, para que Google me investigue acerca de todo el nombre y no solo de algunas palabras, yo voy a seleccionar comillas tanto al inicio como al final. Esto permitirá que Google tome en cuenta toda la oración y no algunas palabras. Aquí podemos ver que me va a mandar a mi perfil de Facebook. Aquí hay una noticia mía y puedo poner en imágenes para corroborar que se está hablando de mí. Y aquí está una foto mía. Muy bien, ahora yo quiero saber la definición de la palabra foro. Para evitar que me salga toda la información de lo que es un foro, y yo solamente quiero la palabra definición, solamente escribo definir antes de foro, doy enter y únicamente, perdón, estoy en imágenes, me voy a todo y únicamente me va a dar la definición de lo que es foro. Muy bien, ahora yo quiero traducir la palabra changing tires and oil. Ok, escribo anteriormente de la oración la palabra traducir y automáticamente al dar enter me tiene aquí ya la traducción al español. Con esta flechita yo puedo cambiar el idioma del cual quisiera hacer la traducción. Muy bien, ahora quiero buscar un video acerca de cambiar llantas ponchadas. Muy bien, doy enter y aquí me va a salir, pues de forma textual, de qué forma se hace, ¿verdad? Yo quiero el video, entonces aquí en la barra, aquí abajito de donde escribí, yo pico en video, yo doy clic en video y aquí me va a mandar directamente a YouTube para que me muestre el video sobre cómo cambiar una llanta ponchada. Muy bien, ahora yo quiero guardar imágenes de aquí mismo de Facebook. Por ejemplo, mapa físico de España. Doy enter, le doy en imágenes porque estaba en videos. Me va a salir el mapa de España. Simplemente en el que yo seleccione, doy clic derecho, doy a la opción de guardar imagen como. Y listo, me abre el archivo en donde yo puedo guardarlo en el lugar que yo quiera y también me da la opción de cambiar el nombre. Para hacerlo más rápido, únicamente vamos a dar enter y listo, ya está guardado el mapa físico de España. Ahora yo quiero guardar una fotografía de un glaciar. Me lo pidieron de tarea y lo tengo que llevar. Muy bien, clic derecho igual, guardar imagen como. Igual me sale la opción, únicamente doy enter y listo, ya está guardado. Muy bien, ahora quiero buscar la fragua de vulcano. Para evitar que Google me investigue acerca de la palabra vulcano o acerca de la palabra fragua, yo, como dije al inicio, me voy a las comillas al inicio y al final de la oración y me va a buscar toda la oración completa. Ok, aquí está la fragua de vulcano. Igual, clic derecho, guardar imagen como. Me sale la opción y guardar. Listo, muy bien. Ahora quiero una obra del pintor Sol Lewitt. Muy bien. Obra de pintor Sol Lewitt. Y aquí me aparecen las obras. Han de ver por qué aquí no puse yo las comillas. Porque bueno, es que aquí no hay palabras que puedan confundir al explorador de Google. Sí, estoy siendo muy literal con lo que estoy escribiendo. Y aquí no hay ningún problema en que se confunda. Obra del pintor Sol Lewitt. Igual, para mayor confianza de que me va a arrojar información sobre esta obra, yo lo puedo poner en comillas. No hay ningún problema. Muy bien, ahora quiero pinturas de Goya. Si, fíjense, aquí me salen igual hasta para comprarlas. Si yo pongo las comillas, me va únicamente a dar información de las pinturas de Goya. Nada de querer comprar o algo así. Aquí están las imágenes. Yo quiero puras pinturas de Goya que estén en color negro. No quiero que me salga una por ahí que tenga más rojo, que tenga más verde. Quiero que todas las pinturas sean color negro. Esto no cambia la imagen. Es decir, no hace las imágenes más negras. Simplemente me da la opción de... Perdón, me presenta únicamente las pinturas en donde se resalta más el color negro. Muy bien. Ahora, yo quiero hacer una búsqueda avanzada acerca de... Acerca de el sistema solar. Lo quiero en formato PDF y que además no aparezca dentro de las páginas encontradas la palabra sol. La búsqueda solo se realizará dentro de páginas de Apple Hispana. Bien. Voy a investigar acerca del sistema solar. Ok. Para evitar que Google me investigue acerca del sistema o acerca del solar, yo utilizo las comillas. Ahora, aquí en la indicación que les di, dije que no quiero que en las páginas encontradas me venga la palabra sol. Entonces yo pongo el signo de menos y sin despegar escribo la palabra sol. Ahora, dije anteriormente que lo quería en PDF. Pongo la palabra fill type.pdf. Si fuera Word sería .doc. Si fuera PowerPoint sería .ppf. En este caso yo lo quiero en PDF. Doy buscar. Ahora, listo. Si se fijan, en la descripción no me dice la palabra sol. ¿Sí? Dentro de las páginas encontradas yo no quiero la palabra sol. Aquí lo pueden ver. ¿Sí? No dice la palabra sol. Muy bien. Ahora, aquí me falta una cosa. Yo quiero que toda la información me aparezca en español. No quiero que me aparezca nada en inglés, nada en francés, nada en chino. Quiero todo en español. Doy aquí en herramientas y en idioma. ¿Sí? Cualquier idioma. No, solo buscar en español. Muy bien. Repito, opción herramientas y idioma. En este caso me voy a regresar un poquito. Herramientas. Y cualquier idioma. No, quiero español. Muy bien. Ok. Ahora, yo quiero que Google me responda una pregunta. ¿Cómo le hago? Igualmente, comillas. Y le escribo. ¿Qué equipo ganó? Hola. Garros en 1900. Garros en 1998. Vamos a ver qué equipo ganó en este torneo de tenis en el año 98. Ok. Aquí me sale Carlos Moyaranza Sánchez. Perdón. Esto no tiene nada que ver. Ok. En herramientas. Aquí otra vez me regreso a cualquier idioma. Aquí veo un problemita. No pasa nada. ¿Qué equipo ganó Roland Garros en 1998? Listo. Acordamos las comillas. Y listo. Y listo. Y listo. Otra pregunta. Por ejemplo, yo quiero ver qué días son de mala suerte en la cultura china. Pregunta. Responde. Aquí está. El número 4. Es la cultura china de mala suerte. Aquí tengo ya algunas... Alguna información sobre las supersticiones chinas. Muy bien. Ahora, aquí yo quiero dos preguntas. Quiero que Google me investigue acerca de dos preguntas del mismo tema al mismo tiempo. Muy bien. ¿En dónde hay una catedral? ¿En qué país? Perdón. ¿En qué país hay una catedral de sal? Aquí me equivoqué. Listo. Ahora, yo quiero agregar una otra pregunta. Escribo la palabra AND y otra vez escribo. ¿Qué longitud tiene? Listo. Doy Enter. Y aquí me está descubri... Me está... Me está diciendo... Aquí me va a sacar ya información acerca de en qué país está la catedral y la longitud que tiene. Es decir, Google me está respondiendo dos preguntas de manera puntual, de manera específica en una misma búsqueda. Muy bien. Ahora, yo quiero saber acerca de carpintería, pero no quiero que me venga nada metálico. No quiero que me venga la palabra metálico. Quiero esa información porque el maestro o la maestra me la está pidiendo en PDF. Y yo doy Enter. Y aquí me está corrigiendo. Ok. Y también yo quiero todo en español. Si se fijan, aquí en las páginas encontradas no me viene la palabra metálico. Quiero solamente madera, hablar de carpintería. Muy bien. Ahora, quiero buscar clubes atléticos en el mundo. Cierro comillas, pero no quiero que me hable de fútbol. Quiero de todos los deportes a excepción de fútbol. Perdón, aquí tengo que salirme otra vez. Cualquier idioma. Listo. Ok, no me está queriendo. No importa otra vez. Clubes atléticos del mundo. Pero no quiero que me hable de fútbol. Ah, perdón. Aquí hay un error. Tengo que... Acuérdense que el signo de menos y la palabra tienen que ir pegados. Bueno, aquí me salió uno que me va a hablar de... Aquí me sale solamente una investigación, pero vean, no me habla de fútbol. ¿Sí? Ok. Y por último, yo quiero saber museos de la Ciudad de México. Entre paréntesis, pero no quiero que sean museos de arte. Menos arte. Listo. Doy enter. Y aquí me van a salir todos los museos, pero ninguno tiene que ver con el arte. ¿Sí? Muy bien. Ok, perfecto. Pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido esta forma de buscar de una forma... De una forma más específica lo que queremos encontrar. Muchas veces, al yo buscar una palabra, por ejemplo, museos de miedo. Me sale mucha información, vean, de lo que es el miedo. Aquí sí me salen algunos lugares, pero yo quiero saber que es un museo de miedo. Aquí me sale, pues más que nada, lugares donde los puedo encontrar. Entonces yo pongo definir museos de miedo. Y aquí está un poquito lo que es un museo de miedo. Muy bien, será todo. Muchas gracias por su atención.